La presencia de agroquímicos que perjudica precisamente este rubro. Está en contacto con nosotros Ricardo Sitchi, quien es un productor. Ricardo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Giacchero, te saluda. Buenas noches, te saludo. Muy bien, gracias por recibirnos. Ricardo, ¿cuál es el reclamo, en todo caso, cuáles son las inquietudes que plantean desde el sector de la apicultura aquí en la provincia? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación es bastante alarmante porque estamos en un momento donde dejó de ser rentable casi por completo, estamos trabajando a pérdidas. Yo creo que el problema primordial es el tema del cambio, o sea, el cambio que tenemos en la Argentina es un cambio que no sirve para la exportación y, bueno, nosotros estamos cobrando la mitad de lo que tendríamos. Ahora, el 95% de la miel argentina se exporta, no se puede vivir, el apicultor no puede vivir del consumo interno porque, entre comillas, no existe prácticamente para nosotros, o sea, es mínimo. Y, bueno, está muy mal, estamos muy mal, o sea, todo lo que compramos lo tenemos que comprar al dólar libre y lo que vendemos, pues, un agravante de que la miel ha caído el precio internacional por varios motivos, alteración de bienes, por la guerra de Ucrania, por un montón de cosas que hicieron que el precio baje, como puede bajar cualquier otro producto, bajo también a nivel internacional y nosotros no estamos afuera del mundo. Y el agravante es el dólar planchado que tenemos para las exportaciones, que no nos sirve, no nos sirve a nosotros, no le sirve a nadie que exporte, va directamente. Ricardo, ¿esta es una situación coyuntural actual o data ya de hace un tiempo? Sí, se agravó en estos últimos tres años, o sea, veníamos de años de que la miel estaba valiendo bien hasta, o sea, siempre en todo, en la miel, la miel tuvo altos y bajos, ¿viste? Siete años de vaca gorda y siete años de vaca laca, ¿viste? Eso es así. Pero nunca tan mal, nunca, nunca con tanta, con tanta distorsión así en los precios, o sea, pensar que necesitamos un tambor de miel lleno para comprar siete vacíos, siete envases, uno lleno para comprar siete envases, envases nada más. O sea, eso es imposible de sostener, es imposible. Ahora, estuviste participando en una reunión en la provincia, ¿qué se trató ahí? ¿Cuáles fueron los resultados? Y bueno, la provincia no es mucho lo que puede hacer, más allá de brindar algún apoyo con algún crédito blando o algún... O sea, no son armas que puede tener la provincia como para aliviar el problema. El problema viene... es macro, ¿viste? No sirve. Y bueno, no es lo más que un reclamo. Lo que deberíamos hacer es hacerle conocer a la gente la problemática del sector, ¿viste? Porque, como ya te digo, no podemos pensar en no inversión, sino en mantenernos. No podemos reponer los cajones que necesitan en la industria para que se pudren, porque tienen vía útil, y no lo podemos reponer. Ya hace dos años que no podemos reponer los materiales. Ni hablar de medicamentos, y bueno, y el combustible, para nosotros el combustible es prácticamente la materia prima. Tenemos que andar todo el día de un lado para el otro en el campo, ¿viste? Como el agente del campo. El combustible es lo elemental. Y bueno, imposible, imposible. A precio de exportación es un kilo de miel, un litro de gas, ¿viste? Claro. Imposible esto. Ricardo, ¿se han visto reducida la actividad, la cantidad de colmenas, la cantidad de gente que se dedica precisamente a este rubro? Hasta ahora, acá en la zona no. Acá en la zona no. Pero ahí ya, en La Pampa, en otros lugares, ahí hay ofertas de venta de colmenas a muy bajo precio. Porque, bueno, la gente no la puede mantener mal. Entonces, quieren vender, hay inclusive entre ríos corrientes que hay, porque para colmenas, o sea, empezaron a diferenciarse con colmenas de miel. La miel se diferencia por distintos colores, ¿no? Y las mieles claras son más caras y las mieles... Eso no hubiera pasado nunca en la Argentina. Era miel. Después, los exportadores, los fraccionadores, hacían mezclas. Bueno, ahora nos empezaron a castigar las mieles oscuras. En la provincia de Entre Ríos, de corriente, que tienen todos los mil oscuras, prácticamente no les conviene producir. Y, bueno, las están regalando, las conviene, para no dejarlos morir. Ricardo, te agradecemos el contacto con Canal 20 Noticias. Ojalá puedan revertir la situación y tiendan a mejorar, ¿eh? Bueno, bueno. Muy bien. Gracias por llamar. Muchas gracias. Ricardo Cicci, apicultor, haciendo referencia...